¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Scorpio. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente, y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Es decir, que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En el área de la salud hay posible anemia, dije, y ansiedad. Entonces, pues hay que estarnos cuidando de comer en tiempos o de comer cosas nutritivas. En la cuestión del dinero, se ve como que has estado haciendo gastos que no necesitas. El dinero ha seguido fluyendo, aunque tú consideras que hace falta más dinero. Y en unos meses puede que tengas una entrada de dinero que no estabas esperando. Ya se los he comentado en otros horóscopos. Por las fechas en las que estamos, yo lo veo más referente a como que los bonos navideños y todo esto. Así es que de todos modos, si vas a recibir ese dinero, lo mejor sería pensar en qué lo vas a invertir para que precisamente ese dinero te genere más dinero. En lo que es la cuestión de pareja, para algunos de ustedes nos marca que no hay pareja, simplemente porque tal vez se están dedicando a otras cosas. Para algunos de ustedes puede haber algún reencuentro con alguna persona del pasado, con algún ex efectivamente. Pero no necesariamente para regresar, puede ser que nada más así como que se pongan al corriente lo que ha pasado durante el tiempo que no han estado juntos y que cada quien se vaya por su lado. Para otros de ustedes nos marca que están en una relación de pareja en la que han pasado por muchísimas cosas. Por dolor, por sufrimiento, por escasez económica. Y en parte digamos que es bueno si la relación continúa hasta ese momento. Porque eso quiere decir que esa persona no está ahí por interés, sino simplemente porque tiene amor hacia ti. Y para otras personas el hecho de pensar en la pareja les genera insomnio y dolores de cabeza. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Serna. Namaste. Gracias.